Otra agresión de género se registró en la mañana del martes en el sector norte del municipio de Ocaña. Hasta la puerta de su casa llegó un hombre desconocido, quien arremetió contra la humanidad de Marta Liliana Rosero, de 29 años de edad. Gracias a un ciudadano, el cual al ver esta situación alerta a nuestras unidades, llama al 123, al cuadrante. El cuadrante inmediatamente reacciona y se logra la captura de este ciudadano, el cual se encontraba dándole puñaladas, porque se ha capturado en flagrancia, dándole puñaladas a una ciudadana, una femenina, el cual pues está expuesto a disposición de la fiscalía por el delito de lesiones personales y tentativa por homicidio. Y al igual pues ella es trasladada inmediatamente al hospital para ser valorada por los especialistas. Esta misma mujer fue víctima de un ataque con ácido el año pasado en el sector norte de Ocaña, quien en ese entonces declaró ante las cámaras de TV San Jorge. Yo pasé normal cuando lo dije que me siguió, entonces yo vi que él aceleró la moto y entonces yo corrí más, o sea, aceleré más la moto y cuando llegué ahí a la vuelta de mi casa, ahí me alcanzó y me tiró el líquido. Los familiares de la mujer agredida no se explican por qué este hombre llegó a atacar a Marta Liliana a las afueras de su casa en el barrio Galán. Lo único que yo sé que aquí al hospital me llamaron que la habían agredido en la casa, que le tocaron la puerta y ella abrió y llegó un tipo y la agredió con un cuchillo. Y ella como pudo se defendió y no supe más nada. Y cinco puñaladas le propinó en el cuerpo. Y no, ella dice que no, que no lo había visto tampoco. Que lo único que le dijo era que le han mandado a matar, nada más. A la sala de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares llegó la mujer luego de haberse presentado el hecho, con puñaladas en su hombro y abdomen. Luego fue intervenida quirúrgicamente. Esta mañana a las horas de la mañana tipo 7 de la mañana ingresó al servicio de urgencia de una joven de 29 años de edad que consulta porque fue agredida con arma blanca al ser, lo intentaron robar y le proporcionaron tres heridas, básicamente dos en el abdomen y otra en el brazo. Una vez llega la paciente es valorada en el servicio de urgencia, es valorada por el servicio de cirugía, se le hacen los exámenes pertinentes y es llevada en horas de la mañana a quirófano para hacer una laparotomía exploratoria. Actualmente se encuentra en quirófano. Se iniciarán las investigaciones en este caso que arroje el por qué este hombre atentó contra la vida de esta ciudadana.